Día a día, el clima de inseguridad aumenta en la ciudad de Trujillo, y con ello, la atención de los ciudadanos quienes se sienten expuestos, inseguros y sin protección de las autoridades. La población vive en constante incertidumbre hasta en sus propias casas, pues los actos delictivos están a la orden del día. Tras el crimen suscitado el día jueves en pleno centro histórico de la ciudad de Trujillo, donde dos sicarios ultimaron a un abogado de 37 años, a plena luz del día, en momentos en los que dejaba a su hijo en el colegio. La ciudadanía se ha quedado absorta, pues ahora delincuentes no se detienen, ni escatiman hora ni lugar. Hoy Noticias recogió la opinión de algunos trujillanos de a pie, quienes mostraron su indignación e intranquilidad por el problema social que afrontamos hace más de 20 años aproximadamente, y que ahora ha empeorado por el crecimiento demográfico y la falta de valores. Uno no está seguro en ningún sitio ya, las cosas malas pasan en cualquier momento mientras uno no lo espera. Ya no se puede caminar ni con libertad, solo con temor a que nos pase algo mal. Ya no hay ni un sitio que sea tranquilo y hasta delante de los guardias se matan y nadie se hace nada. Vamos a acabar, poner mano dura, para que así ya, quizás a temor de que ponen mano dura y ya no hagan lo que no deben hacer. Mire, en verdad que ya da miedo salir ya con toda inseguridad ciudadana, ya da miedo salir a la esquina de la casa a comprar, da miedo ya, porque no sabes con qué persona te vas a encontrar y qué va a suceder, ¿no? Y creo que las autoridades no están haciendo nada acá en Trujillo. Declararon que era estado de emergencia y no se ha visto nada reflejado en Trujillo. En las mañanas todos nos quedamos sorprendidos en la mañana con la noticia que delante de los niños todos, pues mire, a media cuadra de la plaza de armas de todas, mire, está muy mal, muy mal está la seguridad ciudadana. La policía, yo creo que el ejército debe salir a patrullar para que ponga más mano dura, ¿no? Terrible, terrible. El gobierno hace poco, nada. Desgraciadamente uno se siente muy inseguro en las calles, demasiado inseguro. Váganas hasta de sacar piedras en la mochila. Cada día peor, estamos pero desesperados. Todos en realidad ya no sabemos qué hacer. Nada, inseguridad por todos lados, porque si uno si sale no llevas celulares, no llevas bolsos, no llevas nada, así que no sabemos dónde. Los lugares más tranquilos son los más peligrosos. No simplemente aquí en Trujillo, sino que a nivel nacional la inseguridad, la delincuencia le está ganando, más que todo a las autoridades, especialmente a la policía. No obstante, nos quedamos sorprendidos por la indiferencia de algunos ciudadanos, principalmente jóvenes, a quienes poco les importa la situación en la que nos encontramos, haciéndose de la vista gorda ante este desgarrador panorama. Bueno, creo que las mujeres se sienten más inseguras que los hombres, ¿no? Sinceramente yo no me siento tan inseguro. La verdad es que solamente sé el titular, pero no sé de qué más. La verdad que sí. Porque a mí nunca me han robado y pues algo que no se puede sentir. Pienso que fue por, me imagino, extorsiones o cosas así, deudas que pagar, cuentas que se cobran entre ellos, más fiel, lo que yo me imagino. Se me va la señorita, tengo que ir. Sin duda, la seguridad es un problema social que pone en vilo a todos los peruanos, que han perdido la fe y tirado la toalla ante la violencia que azota a nuestra sociedad, circundada por la delincuencia en todas sus modalidades, sin que nadie pueda hacer nada frente a este flagelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!